Hoy pilates de pared para abdomen y cintura. Con esta rutina trabajaremos todo el abdomen incluyendo oblicuos. Ejercicio 1. Con este ejercicio se trabaja tanto el abdomen alto como el abdomen bajo. Realiza 3 series de 30 repeticiones y descansos de 1 minuto. Ejercicio 2. Con este ejercicio se trabaja principalmente el abdomen bajo. Es excelente para aplanar vientre bajo. Realiza 3 series de 20 repeticiones, o sea 10 con cada pierna. Ejercicio 3. Con este ejercicio se trabajan los oblicuos. Así conseguiremos una cintura más fina y definida. Realiza 3 series de 30 repeticiones, o sea 15 a cada lado. Y ejercicio 4. Con este movimiento se involucra tanto el abdomen alto como el abdomen bajo y realiza 3 series de 40 repeticiones, o sea 20 a cada lado. No olvides de suscribirte y brindarme un like. Y si necesitas planes de entrenamiento para todo el mes, visita mi página www.naylablogs.com